Si llegó a este punto de la serie, sabe cómo funcionan las campañas de búsqueda. Pero incluso los expertos en Google Ads suelen olvidar las prácticas recomendadas para configurar y optimizar las campañas. En este video, verá la configuración correcta de campañas y conocerá las mejores formas de optimizarlas. Luego de crear una campaña de búsqueda, es buena idea revisar de nuevo la configuración antes de activarla. Comience en su campaña de búsqueda y haga clic en la pestaña Configuración. Veamos algunas opciones importantes de configuración de campañas. Primero, veamos Redes. Haga clic en el menú desplegable Redes y asegúrese de haber habilitado los socios de búsqueda. Estos son sitios web que usan el motor de búsqueda de Google. Con esta opción, tendrá más posibilidades de que se muestren sus anuncios cuando alguien busque su producto o servicio. Aunque la red de display es la opción predeterminada, asegúrese de inhabilitarla. Esta opción es más adecuada para el remarketing o la generación de clientes potenciales, ya que muestra sus anuncios en sitios fuera de la búsqueda de Google. Recomendamos crear estas campañas separadas de sus campañas de búsqueda, para que pueda enfocarse solo en el rendimiento de la de búsqueda. Ahora veamos su configuración de ubicación. Es muy importante definir su ubicación, si tiene páginas de destino o presupuestos distintos para varios países, o si ofrece servicios solo en áreas o países específicos. Asegúrese de orientarse al país, la ciudad o la región correcta. Elija su configuración de idioma. Le permitirá mostrar sus anuncios en el idioma de los clientes potenciales que usan productos de Google y sitios web de terceros. Ahora, haga clic en configuración adicional y elija rotación de anuncios. Seleccione optimizar. Dar prioridad a anuncios con el mejor rendimiento. Esta opción muestra anuncios que se espera que reciban más clics o generen más conversiones en un grupo de anuncios con más frecuencia. Manténgala como opción predeterminada. También puede revisar todas sus opciones de configuración de campañas en una vista. Asegúrese de estar en la vista todas las campañas. Y haga clic en la pestaña Configuración. Podrá comprobar que todas sus campañas se publiquen en la red de búsqueda con socios de búsqueda, pero no en la de display, que se orienten a la ubicación correcta y que la rotación de anuncios esté optimizada. Ahora que configuró correctamente su campaña y todos sus anuncios, grupos de anuncios y palabras clave, llegó el momento de habilitar su campaña. Pero su trabajo no termina aquí. Debe optimizar sus campañas constantemente. Veamos cómo optimizar sus campañas de búsqueda. Primero, use el informe de términos de búsqueda con frecuencia. Vea los términos que activaron su anuncio y decida qué términos de búsqueda agregará como palabras clave negativas, qué términos de búsqueda generaron conversiones y qué términos de búsqueda generaron conversiones y qué términos de búsqueda generaron conversiones y qué términos de búsqueda generaron conversiones. También podrá ver qué términos de búsqueda difieren del tema y qué deben separarse en un grupo de anuncios más relevante. Segundo, siga analizando sus anuncios. Sus datos de rendimiento pueden indicarle qué títulos y descripciones funcionan bien para que siga experimentando con redacciones nuevas. Antes de hacerlo, asegúrese de tener al menos dos anuncios de texto expandidos y un anuncio de búsqueda responsivo en cada grupo de anuncios. En tercer lugar, revise la página Recomendaciones para ver su puntaje de optimización. Esta es una herramienta del nivel de rendimiento de su cuenta de Google Ads. El puntaje va de 0 a 100% y le permitirá trabajar de forma más inteligente y dedicar más ancho de banda para pensar de manera estratégica. Junto al puntaje de optimización, verá una lista de recomendaciones que pueden ayudarlo a optimizar cada campaña. Después de implementar algunas de ellas, su puntaje aumentará inmediatamente. Ahora que sabe cómo configurar y optimizar sus campañas de búsqueda, llegó el momento de considerar llegar a más público con la red de display de Google. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!